mis queridos amigos estamos nuevamente aquí desde mi tierra san martín jilotepeque llevándoles un vídeo más pues el día de hoy aquí las compañeras van a bajar unos whisky les para poder cocinarlos al rato saludos pues si nosotros aquí debajo la lluvia porque hoy sí está nublado está lloviendo entonces pero también la naturaleza es así entonces tenemos el privilegio de cortar los whisky les que lo tenemos aquí a la mano y aquí están presentes bueno entonces también ahí tenemos a zaira así es amigo pues nosotros aquí vamos un vídeo más con brenda y pues aquí en esta oportunidad nos encontramos en su casa y pues ven a cómo le gusta el cultivo también de las plantas y media vez pues tienen tienen frutos y de aquí pues en esta oportunidad son verduras y como pueden ver pues allá hay bastantes whisky les y a nosotros nos gusta de una forma de preparar lo que es con pepita entonces queremos mostrar aquí cómo están abundancias los deliciosos whisky les y vamos a a bajar unas porque pues aquí nos queda cosecha para un mes creo le van a ser diferentes formas bueno entonces como nos estaba comentando brenda que está lloviendo pues la verdad que ya empezó aquí digamos afectar lo que es el huracán julia entonces estamos aquí hoy domingo y está está lloviendo más que todo y ya se ve que está empezando el viento también a soplar fuerte entonces es algo verdad que que está pasando aquí en centroamérica entonces por ese motivo es que ya está empezando la lluvia pues aquí esperemos en dios verdad que no que no pase a más que que sólo sea una fuerte lluvia y nada más verdad y ahí pedimos adiós también por todos los otros lugares donde está afectando el huracán bueno entonces aprovechando vamos a bajar aquí unos whisky les como les comentamos y ahí pueden ver mi gente que ahí están los whisky les que están sólo ganas para que alguien ahí los cocine y en esta oportunidad pues va a ser saira y brenda que nos lo van a cocinar y nosotros vamos a hacer más tiernos que eso es lo que vamos a cocinar hoy entonces muy bien aquí los que se ven que son algo tierno pues no tiene tanta espina todavía porque estos son son espinos donde esta clase que tiene bastante espina sí pero está tierno está tierno también entonces yo que no alcanza bueno cuál quieres bajar pues estos busquiles también y ahorita va por la doble cosecha no haya dio antes y ya dio hace un mes que no ha dado la tanda y ahorita pues ya viene la segunda a mí sí me fascina en esta temporada sembrar lo que son los cultivos para que pues como ven aquí no vamos al mercado comprarlo sino que aquí mismo lo vamos a disfrutar y lo vamos a cortar bueno entonces ahí si no alcanza lo voy a bajar yo creo que yo creo que yo así alcanzo tenemos tres tipos de whisky les aquí sembrados también espérame ahorita lo voy a bajar estos ahorita voy por ahí ahí está bueno entonces qué decías brenda esa es una clase que tiene isaira hasta aquí hay otra 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 variedad otra variedad también que que está ahí de color verde este ajá sí y es otro que está allá también si ese es más grande entonces son cuatro porque allí es este es no es no es peludo y aquí sí 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 lo ves porque ah ese es otro verdad ese sí sí está está peludo está kishpinú déjale ajá este ya está bien sazón pero el tierno está acá kishpinú 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 le sienten en cactuquiel en cactuquiel le decimos kishpinú 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 ajá ahí está parido ahí está pues y esto pues no apoya porque está tierno porque está tierno cuando se sazones y no me toques porque en cactuiel no lo puedo agarrar porque este sí está ese ya está sazón verdad pero eso lo vamos a dejar ahí para cocer y comerlo solo así este ahí estamos aguardando los los musquiles que ya casi están casi están sazón para el día de los santos acá, que se acostumbra a comer whisky, elotes y ayotes y cuantas cosas verdad, si como este whisky también tiene variedad de preparaciones, también hay uno que no sé cómo lo llaman, este se prepara con dulce los whisky, este no me lo sabía, este se llama whisky whisky al horno, se prepara con leche y azúcar, pero muy pronto lo vamos a ver entonces cuando van a cocinar ustedes, eso tiene que tener bien duro la cáscara, porque ahí mismo se prepara muy bien, y también pues ahí, pues a una vez también, aquí a veces estos días he preparado solo con migas de pan, si lo prepararon, a mí me encanta, pero comerlo solo así, no me gusta comerlo como comida pues, sino que así sin tortillas, nada así, así sale sabroso, si también, pues ahí ya está preparado, ya uno le sabe como le come, ese es otra clase también, ese es otro, si, hablarán cuantas clases hay aquí, hay como 10 clases, jajaja pero pelulero no hay sembrado, que es un hogar, si, los que le dicen pelulero, son los blanquitos así pequeños, jajaja, si, yo he tratado de sembrar también, pero no, como que no sirven mis manos, jajaja bien, bien, porque, ah, es que una planta que está allá en la casa, el jener lo sembró, jajaja, si, porque ese también ya tiene, si, encontramos un huestil tirado en la calle, ya le ha salido su yema, ya está dando hijos, entonces le dijo yo a jener que lo sembrar, jajaja, yo creo que si tuvimos suerte, bueno, de verdad, ahí están los pies que vamos a preparar, y hay otros ahí arriba de Oscar que lo va a bajar él, ah, si, los voy a bajar estos, si, porque eres más alto, si, yo no sabía, pero bajé unos dos ya, aquí, ah, si, si, pero como yo no, yo no sé, entonces, ahí están los whisquiles, ah, que calidad de whisquiles, de arriba la lámina hay más, hay más, verdad, si, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, esto sí, es rico para agarrarlo, porque no tiene nada de, si, ah, hay otro tejido también, pero es blanco, de eso que dice Aira, tal vez, si, blanco, así son, hay otros así también, blanco y, y verde, y algo, entre verde y blanco, mástima que esta llovía, si no me hubiera ido a San Martín, ahí a vender unos whisquiles, jajaja, y no he sembrado, bien, que se vende, yo quiero también, mandar ahí muchos saludos, ahí a las amigas y amigos que ven nuestros videos, gracias ahí por su apoyo, y dejarnos siempre su comentario, y pues, espero que estén bien, en donde quiera que nos ven, y bendiciones, bueno, y siempre gracias por ver a las, a las hermanas, verdad, a la pareja de hermanas, diga, a la pareja de hermanas, sí, aquí estamos solos, debajo de la lluvia, defendiéndome del agua, porque no me puedo mojar casi, sí, porque la verdad que, como les comentaba, en un principio, pues, ya está llegando aquí, como decimos ahora aquí, nada más está llegando el olor del huracán, y ya está, está lloviendo, y desde hace dos días que no ha alumbrado el sol, ajá, ajá, y así ha estado, con brisa, y nublado, y, yo creo que no van a quedar desnudos, van a ser las robas, no hay un secador, sí, pero como ahí están asoleadas, estoy viendo, ya ves, sí, pues, como decías tú, pues, gracias a Dios, todavía no nos ha llegado fuerte aquí, pues, esperemos que igual no pasa mayor este huracán que está pasando, sí, porque ahí se puede ver cómo están los árboles, ya, sí, ya empezaron, ya bastante, con bastante movimiento, por lo mismo, verdad, del viento que está soplando por acá, esperamos en Dios que acá, pues, solo sea un paso, y, pues, si, si nos toca, pues, nos tocó, que más vamos a pedir la naturaleza, que es así, ajá, bueno, entonces, sí, si nos tocas, porque la culpa la va a tener aquí, Julia, sí, Julia, amiga, Julia, nos viene, nos viene aquí a soplar, y como es que siempre, también van los nombres de los huracanes, le ponen nombre de mujer, porque dicen que las mujeres son tremendas, se llevan todo, es, se llevan al paso todos, ajá, entonces, pues, ahí a los amigos, también por Honduras, que ya está pasando, también, pues, que Dios protege, ahí a, a nuestro, a todo Centroamérica, porque yo creo que, ajá, que lo que es Nicaragua, Honduras, y, Salvador, Santa Rica, Nicaragua, países centroamericanos, ajá, Belice, pues, no sabemos, también, va, que otro país está pasando ahorita, sí, donde está más fuerte, ahí el huracán, sí, pero igual, hay que pedir a Dios, para que no, no nos pase nada, sí, la verdad que sí, nosotros aquí, pues, gracias a Dios, estamos todavía en árboles, ajá, pues, eso nos ayuda un poco, pero los que están en la orilla de los mares, y los lagos, pues, sí, es un poco complicado, y, pues, nomás hay que pedirle a Dios, para que, que ellos estén bien, ajá, sí, pobres los animales, también, ajá, sí, sí, cuando hay huracán, ahí sí que ya no perdonan, hay chicos y grandes animales, y animalas, Dios dice, todos se van, parejos, con esto vamos a, cuidar, sí, estoy viendo, porque si, y si no, nos alcanza, hasta que hay otros más tiernos, no, pero, ahí lo enfocaría a vos, al que lo baja, ¿dónde está pues? aquí, aquí mero, dejo algo, eso, ajá, hay tres, bueno, tres, entonces lo voy a bajar, tal que lo siente, de vos, pues, está, ahí, puede ver, ahí está, uno, esta, dos, y, esta, esa, el otro, esta, esa, ajá, bueno, ahí está pues, de todo modo alcanza, si, alcanza, como sabe, al mirar los bosquiles, esa emoción, ¿verdad? ajá, y como casi, vivimos juntos, pero casi no viene a mi casa, ajá, 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 entonces no se da cuenta, cómo está el bosquil acá, pues, ya, ahí, pues, ahí, para adelantar, de pronto, vamos a cocinar aquí, en casa de Brenda, estoy remodelando mi casa, ¿está bien? ajá, 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 pues, las amigas han pedido, que, cuando se hace, alguna receta, en casa de Brenda, ajá, entonces, Brenda, ya se está preparando, y para recibir a todos los suscriptores, ajá, bueno, entonces, por aquí, por aquí estoy viendo otros bosquiles, también, ajá, y, ahí hay bastante pequeño, ajá, este bosquil es demasiado grande, la mata, porque también la mitad está con tu, con mi suegra, ah, sí, ahí es mi mamá, ajá, se fue aquí, y agarró para allá, y se ven para acá, bueno, bueno, mi gente, les vamos a dejar por acá, entonces, porque la verdad, que ya empezó a llover más fuerte, ya siento que me estoy mojando por acá, sí, así que vamos a dejar por acá, este video, y, espero que les haya gustado, y gracias, ahí, por, ver cada uno de nuestros videos, así que nos vemos, hasta la próxima,